Estamos muy contentos de participar en esta organización CGLU, Red de Redes, para llevar adelante, junto con la Comisión de Desarrollo Económico Local, el quinto foro mundial que se va a desarrollar en la ciudad de Córdoba. Soy Ramón Mestre, el Intendente de la Ciudad de Córdoba, y a la vez Presidente de la Agencia para el Desarrollo Económico. Esto nos va a permitir discutir, debatir, coordinar, cooperar, en todas las acciones tendientes en los distintos sectores públicos y privados, para fomentar, para profundizar políticas concretas de desarrollo económico, no solamente en lo que hace a las empresas, sino también a los empleos, sino también a los espacios públicos. Esto también tiene la aprobación y el acompañamiento del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. 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 Gracias.